El espacio unitario y popular ante los hechos de público conocimiento sobre la repartición de carne obtenida por medio de la extorsión a comunidades carenciadas, manifiesta su repudio al secuestro y a la extorsión, más aún si ellos son considerados medios de lucha social. Los derechos sociales de las mayorías no serán realizados por medio de cortesías o regalos de delincuentes, sino por medio de la lucha democrática de las grandes mayorías por la igualdad y la equidad, señala el comunicado. El mismo condena al ejército del pueblo paraguayo por humillar a las comunidades más pobres ofreciendo alimentos obtenidos por medio de la criminalidad.